Creo que he perdido seis meses de mi vida viendo videos de peleas, de infidelidades. Graciado, yo te amaba. No, yo te amaba, no, nada, no, nada. A mí no me digas no. No, déjame, déjame. No, no, no me toques. Mi amor, solo eres tu única. No, 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 no. Solo tú. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy la señorita Asia Huesca y como me gusta ver el mundo arder, tenemos una segunda temporada de MTV más tú. ¡Woohoo! Ustedes saben perfectamente que a todos nos encanta ver el mundo arder, o sea, ver a toda la gente, discutir unos contra otros, peleas de parejas, pero no nos gusta que nos pase a nosotros. ¿O sí? Es mejor verlos. Hay muchos lugares donde podemos ver peleas que en el antro, que en las plazas comerciales, que en el tianguis. Nos gusta el chisme, nos gusta el mitote, que ya chocó a alguien, y ahí estás. A lo mejor ni pasó nada, no se le desinfló una llanta, pero tú ya te estás imaginando que pasó algo horrible, que una señora se va a agarrar contra la otra. Y van a volar pedazos de pelo y calzón. Y como nos encanta el mitote, por eso pusimos de moda a las ladies y a los lords. Ay, es que a mí me encanta. La lady 100 pesos, muy guapa y se veía bien decente, pero ¿quién la viera tan borrachita y ahí indecente? Todas las niñas de Guadalajara son así, tú vieras. A mí me encantaba ir a Guadalajara por eso. Yo soy una, ahí me siento un alma libre. Las peleas de parejas, ay, por favor, es lo mejor que puede existir. Ese rollo de que el ego contra el ego de la otra persona y de repente va escalando y de repente ya empiezan a decir cosas bien y dientes que dices, no te pases, relájate, respira. O sea, no es el momento ni es el lugar, pero sí está bien ojete lo que le dijiste. O sea, que estás ahí picando, como que quieres relajar el pedo, pero estás aumentándole más. ¿Sabes cómo? Peleas en redes sociales. Es que no hay mejor plan que servirte una copita, la botana y echarte los 200 comentarios de insultos. Pero luego ya no sabes porque de repente ya se empiezan a insultar por DM. Pues ya te quedas como, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Si se agarraron? ¿No se agarraron? Es que la otra vez yo vi una que le empieza a decir, maldita, desgraciada, él está casado. Y ella le ponía, ja, ja, amiga, estás muy fea, pero solamente soy su amiga. Y al final la otra le pone una foto de ella así como enseñándole las nalgas y diciéndole, pues yo estoy bien buena y tú estás bien gorda y fea. Esta chaviza de ahora, que ya la indirectota, que sube un story con la canción perfecta que queda para aumentar la madre discretamente. Yo hago arder poquito en mi círculo. Archivo las fotos porque una no tiene huevos de borrarlas. La archivo para que, ¡Órale, te saqué de mi vida, perro! Y ya se empieza a hacer un cagadero. Lo acabo de hacer hace, hace, dos días. Es que yo soy muy impulsiva y muy loca. Y ya la gente ya está haciendo casi el video de que terminé con mi novio, pero no, hice un berrinche, pues. Y ahorita tengo la tarea de meterme hasta 2018 y buscar historia por historia para volverla a poner en historias destacadas. Yo cuando estaba muy chiquita, mi papá se dedicaba a la investigación privada y me enseñó que cuando pones un vaso, pues escucha bien todo lo que están diciendo en el departamento de al lado. Esto es por seguridad. Poquito chisme, pero también seguridad, uno no sabe qué está pasando al lado. Me encanta el chisme, disfruto el chisme, nací para el chisme. Es que un nací como que pues es hija del diablo, ¿no? Y yo con mis hermanas era, pero de repentiva les decía, oye, Mari José dijo esto de ti, yo creo que está súper mala onda, ¿no? Y yo me esperaba a que todo tuviera su proceso y creciera y explotara. Y era bien bonito. Esta perra. Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. Eso es, miena parte de la cara. Pero una vez por andar haciendo esas tonterías, mis hermanas estaban peleando y entonces yo le escondí no sé qué a una y le dije, fue la otra, hice mi cagadero. Sale mi hermana la chiquita, patea la puerta y entonces ese rojo quedaba justo a la altura de la frente de mi hermana la mediana. y pues pateó la puerta y esa sala se descalabró. Fue muy interesante en el momento, no me veas con esos ojos. En ese momento fue guau, qué loco lo que acabo de provocar, bro. ¿Qué me dices de las compilaciones de videos de peleas callejeras? de que la güera contra la Tania, de que la Bambi contra la Rulos, de que el chaneque contra el canuto, así se llamaban unos compas míos. O sea, literal, yo he perdido horas y horas y horas y horas y horas. Yo creo que si lo ponemos en días, creo que he perdido seis meses de mi vida viendo videos de peleas, de infidelidades. Graciado, yo te amaba. No, yo te amaba, no, nada, no, no, a mí no me digas no, déjame, déjame. no me toques. Mi amor, solo tú. No, te digas mi amor. no. Pero soy más fan de cuando hay peleas entre morras, o sea, porque siento que yo podría estar ahí. Mi papá, a mí de chiquita, me dijo, tú pégales en la nariz, siempre así. Ay, ya me enseñando malas cosas, o sea, mejor no eso, ¿no? O que te pones enfrente del espejo. No, yo siempre hago eso. Que me peleé con la mafia, entonces me pongo enfrente del espejo y yo, mira, pinche perra, yo no me voy a rebajar a tu pedo y le vas bajando a tu onda. Porque ya si lo movemos a un lado real, la neta, no nos gusta meternos en problemas. Si te tienes que defender, te defiendes, porque pues si llega una morra y te quiere jalar las greñas, pues sí te culeas, o sea, sí da miedo, o sea, si la mafia llega y me quiere agarrar de las greñas, yo sería como, no, amiga, dinero, dulces, ¿qué quieres? Al camarógrafo te lo regalo. Yo he aprendido, que no compré o no, pero yo he aprendido, es que cuando te enojes, te apartes. O sea, mejor apártate, porque una discusión bien tonta se puede convertir en algo muy grande o que te graban peleándote en la calle y a lo mejor eso puede dañar muchísimo tu reputación. No sé, hay que cuidar nuestra imagen y hay que cuidar a la gente del mundo bonita, bella. Algo que he aprendido en mis cursos de canalización energética es que las emociones duran 90 segundos. 90 segundos. Si estás muy enojado, tú cuenta hasta 90 y se te va a pasar. Depende de ti qué tan grande quieras hacer una emoción. Queda que yo esté dando estos consejos porque yo soy bien pedera. Me dio un gusto enorme hablar de uno de mis temas favoritos. La polémica, el desmadre. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que aprendan algo porque pues a veces cuando alguien más te lo dice, entiendes, conmigo no funciona, una es torpe. A una le faltó su ácido fólico, pero tú, mi amor, contrólate para que no aparezcas en internet haciendo cosas que no. Y si te están poniendo el cuerno, ni vayas al motel por él, ni lo grabes. Ya mejor corta de tajo, no es sano. ¿Qué tal que te avientan algo? No sé, algo puede pasar, se puede poner muy grave. Entonces tú dale, compil. Recuerda que todos los jueves a las 9 de la noche vamos a estar publicando un nuevo episodio de MTV Más Tú que te puedes suscribir al canal. Déjame aquí abajo tu comentario más jugoso, más lleno de chisme que yo los voy a estar leyendo toditos. Espero el próximo jueves y te mando un beso tosco, tronado en el yo-yo-po. Chao, escoria. Ríese malvadamente, bebé, por favor. Es que ¿por qué nací chismosa? O sea, no es mi culpa. A mí me encanta el mitote. Está bien feo, pero me fascina. ¿Qué habrá pasado? ¡Nombre! Espera, ¡Nombre! Espera, si mi repetición te gustó. ¡Bruta! Boba. Hueles a herpes. Son las que peor se llevan en eventos sociales. Ay, me sentí muy pro. Mmm, qué rico. Que el orto se me descose, tío. Esos sí son gags, ma. Ay, soy un fracaso. Así quiero ser actriz.